Ser Podcast En la cadena SER El Larguero Diago Tepeca Las doce y media, las once y media en Canarias Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 19 de julio, ya 20 de julio Hoy versión reducida de media horita por el debate electoral así que tenemos muchas cosas que contar y las vamos a comprimir en 30 minutitos desde ahora hasta la una de la mañana Un día en el que ha quedado sentenciado el Tour de Francia tras la disputa de la decimoséptima etapa la etapa reina y que ha visto como Vingegaard le metía en meta 5 minutos y 45 segundos a Pogacar para dejar resuelta la carrera si no pasa nada raro y como solemos decir si no hay ninguna caída, ninguna desgracia Vingegaard va a ser el campeón en París el próximo domingo Carlos Rodríguez también perdió tiempo en la etapa de hoy se queda cuarto en la general a 1 minuto y 16 segundos de Adam Yates que ahora mismo sería el que acompañase en el podium final a los dos favoritos En un instante os contamos todos los detalles de lo sucedido en esta etapa que se llevó el austríaco Félix Gall Pero antes nos vamos de gira y es que tenemos de gira ya por Estados Unidos a los dos más grandes de este país Real Madrid y el Barcelona con el permiso del Atlético de Madrid Javier Arraez, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Diego, muy buenas noches desde la puerta de este hotel el exil donde va a llegar en aproximadamente tres horas pero hay futbolistas que estaban aquí en Estados Unidos ya de vacaciones en el caso de Vinicius o de Rodrigo acabo de estar con Vinicius ahora mismo vestido con una camiseta negra un diqui negro un pantalón vaquero con sus zapatillas publicándose un paseíto como un palmas después de sus vacaciones y apunta de reintegrarse a lo que va a ser la visión del Real Madrid mañana a las 11 de la mañana entrena 11 de la mañana hora de aquí de Los Ángeles a las 7 de la tarde va a hablar Carlo Ancelotti rueda de prensa muy esperada Iago porque veremos lo que dice de su futuro de Brasil del Real Madrid de Mbappé así que como digo a las 7 va a haber un canutazo antes de ese entrenamiento y se espera aquí a los 25 futbolistas Ancelotti no hay ningún tipo de novedad el chaval de la cantera Nico Paz y el resto los habituales y le preguntarán también a la vez por el estilo porque en la anterior rueda de prensa que dio hablando con los compañeros de los medios de comunicación de América antes justo precisamente de la gira habló de eso de que a lo mejor la llegada de Bellingham la salida de Karim Benzema hace que el estilo cambie ¿no? Bueno yo no recuerdo una lista de 25 futbolistas en una pretemporada él le calla los mismos porteros cuatro porteros que los delanteros o sea en la lista hay cuatro porteros los dos titulares bueno el titular que es Thibaut Courtois el segundo que es Lunes luego está Frank el deporteo de Arbeloa Piñeiro están cuatro porteros y hay cuatro delanteros o sea están Rodrigo Vinicius Brahim y José Lu es que no hay más o sea evidentemente pues puede haber más en el futuro porque hace temporada no ha hecho nada más que arrancar pero es una convocatoria en la que sí no sé si chirría pero que hay algunos porteros que delanteros es algo que no es muy habitual máxime cuando hablamos del Real Madrid ¿no? Veremos qué es lo que sucede con ese sistema de Carlo Ancelotti si mantiene lo que hasta el año pasado o cambia algo por delante varios amistosos evidentemente Raed todo el mundo pensando en ese clásico en ese Real Madrid Barcelona que vamos a tener en Dallas sí además serán las 11 de la noche bueno pues en el siguiente sábado o sea que bueno se va a ver y se va a escuchar en la sentencia de la cadena serie vamos a escuchar y vamos a ver lo que va a ser ese primer clásico antes el Madrid iba a jugar contra el Milán va a ser el debut el próximo domingo de madrugada allá en España frente al Milán será el debut aquí en Los Ángeles del equipo de Carlo Ancelotti que como tú decías sí se va a ver obligado a meter un 4-4-2 porque Bellingham acaba de llegar y va a jugar arriba van a jugar Vinicius y Rodrigo y luego el culopero Mbappé que nos va a perseguir yo creo que de por vida hasta que llegue el Real Madrid que llegue el Real Madrid que entonces después aunque sea por cansancio jugará en el equipo blanco ¿no? Erraez tú que ya sabes lo que es irte de gira con el Real Madrid en estas pretemporadas ¿cómo es el seguimiento el aficionado por allí por Estados Unidos en este caso de Los Ángeles de un equipo como el Real Madrid que llega allí? Pues mira hay una la gente que le gusta el soccer pues lo sigue ¿no? y son fanáticos ¿no? les gustan los jugadores pero por ejemplo lo que acabo de contar estoy refusado un poco del calor porque el equipo llega en tres horas estábamos en una cafetería justo al lado de este hotel en Melbourne donde está y en ese momento salía Vinicius y le hemos saludado normalmente venía Rodrigo con visita con los cafés y nada andando por el móvil con su familia y hemos hablado un ratito con él o sea nadie les persigue nadie les digamos que les acosa o les atosiga y están cómodos luego tienen una vida de trabajo porque la temporada hay que meter y recargar las baterías cargar las pilas para la temporada pero luego tienen ese rato de ocio que ellos aprovechan se van a cenar a un restaurante aquí en Beverly Hills están con sus amigos algunos con su mujer en el caso de Courtois que ha llegado hace tres horas y bueno me da enhorabuena porque está aquí en Estados Unidos y bueno pues es una vida pasible están cómodos aquí en Estados Unidos aunque el trabajo es de doble sesión y evidentemente hay que meter al cuerpo eso cargarlo de bate para lo que se avecina en este instante hablo un poquito así porque sale un coche que no sé qué marca será será muy bueno que va a toda velocidad sí pues ese debe ser un coche que va a una pasta y aquí se lo gastan así y no te se la marca es que no entiendo mucho pero bueno aquí está la vida de Estados Unidos y de Los Ángeles de esta zona de Los Ángeles porque no todo es así esto de Beverly Hills que digamos que es la opulencia y luego hay barrios en los que bueno pues ves pues un poquito más de miseria no sé lo que es la vida ¿no? a veces es la que es tan explosiva que a veces a mí por lo menos me sigue chocando en fin mañana nos cuentas qué es lo que sucede con el Real Madrid gracias Herradez abrazo hasta mañana hasta mañana de la gira del Real Madrid a la gira del Barcelona que también va a Estados Unidos Santiago Valle ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal Iago? muy buenas también a Los Ángeles ¿no? sí de hecho van a jugar Barça y Madrid en Dallas el 28-29 dependiendo si pones hora española hora norteamericana pero vamos a decir el sábado por la noche ¿no? el sábado por la noche el sábado por la noche a las 11 de la noche pero el Barça se va a Los Ángeles va a aterrizar en nada en dos horas aproximadamente va a aterrizar ahí en Los Ángeles el conjunto catalán con una lista de convocados muy larga van todos los futbolistas que tienen contrato con el primer equipo incluso los jugadores que no cuentan como Lenglet que tiene que buscar una salida se ha subido al avión también Kessier que le están buscando esa salida para hacer caja Serginho Dest al que Xavi le va a dar una nueva oportunidad y sobre todo se ha subido al avión Uriol Romeu que le han oficializado durante la mañana de hoy y ha hecho el primer entrenamiento en la ciudad deportiva del Barça ha firmado hasta 2026 con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros y ha hecho el primer entreno no está nada mal ha hecho el primer entreno y se ha subido al avión para ir a la gira por Estados Unidos que el Barça va a arrancar ya mañana con sesiones de entrenamiento y con atención de futbolistas que van a hablar allí en Estados Unidos diferentes actos institucionales que tienen previstos hay un welcome party que le llaman también mañana en Los Ángeles por lo tanto van a estar cerquita del Real Madrid y se lo van a pasar bien además de cargar pilas los futbolistas del Barça del tema Joao Félix me imagino que de momento nada simplemente son las declaraciones del futbolista al uso a través de en este caso un periodista italiano Fabrizio Romano quiero decir que el Barcelona de momento tampoco puede decir mucho más al respecto bueno a mí me da la sensación que el Barça sabía que esto iba a pasar es decir que no bueno me da la sensación no seguro que no se entera como nos enteramos todos por ese comunicado público que hace Joao Félix y que ya le va bien que se hable de esto pero cuando preguntas a fuentes del club lo que te dicen es que les encanta el jugador sobre todo a Laporta que es una debilidad personal y ayer lo escuchábamos ya con el larguero ese corte de voz de hace unos meses de Laporta admitiéndolo pero que hoy por hoy es inviable y que está muy lejos de hacerse realidad vamos a ver cómo avanza el mercado si Laporta se saca algún as de la manga que no parece como se sacó la temporada pasada con las palancas pero el Barça lo que tiene que hacer es agilizar la operación salida sacar futbolistas para inscribir a los que no tiene inscritos todavía y Joao Félix es una cantidad enorme que computaría a salario y tendría que liberar prácticamente el doble de lo que cuesta Joao Félix por lo tanto es inviable ahora mismo que el Barça pueda pensar en Joao Félix Miguel Martín talavero hola tala qué tal buenas noches qué tal buenas noches ayer lo contábamos por la noche que no había sentado muy bien hoy cómo ha sido ese digamos reencuentro de Joao Félix con sus compañeros en el entrenamiento bueno pues igual de frío que ha sido el stage de Petro en San Rafael él está en un sitio que no quiere estar sus compañeros conocen su intención que no quiere estar con ellos y no quiere estar en el Atlético de Madrid y bueno pues profesionalidad cada uno haciendo su trabajo pero bueno muchos amigos no le quedan en el vestuario prácticamente la totalidad a excepción de Reinildo han salido del club y bueno evidentemente mucho foco como te decía ayer arropado estos últimos días por familiares por su padre por su hermano que hoy ha estado allí ayer también estaba el padre y otros tres amigos bueno en definitiva todo el mundo sabe que no es fácil los aficionados que pasaban por allí bueno pues te puedes imaginar que no estaban muy contentos con lo que hizo ayer el portugués con esas declaraciones declarando el amor al Barça y pidiendo claramente su salida del Atlético de Madrid y bueno la hoja de ruta no ha terminado en el Atlético de Madrid como te dije ayer y como tú comentabas muy enfadados muy mosqueados y muy decepcionados con lo que consideran ellos una falta de profesionalidad y falta de respeto a la afición del Atlético de Madrid por parte de Joao Félix y la hoja de ruta muy clara si se quiere ir lo sabe ya Jorge Méndez tiene que traer el dinero que cuesta un año de Joao Félix en cuanto a amortización en cuanto a su ficha y si no va a ser prácticamente imposible que salga lo que tiene claro tal al Atlético de Madrid es que un traspaso tiene que llegar una cantidad económica que satisfaga de alguna forma no va a llegar a los 127 millones de euros evidentemente que costó en su momento y en el caso de que sea en forma de cesión que se hagan cargo del 100% de la ficha si no imagino que en principio el Atlético de Madrid no estaría dispuesto a que saliese el jugador en esas condiciones quiero decir no no y menos si son en esas condiciones y encima es en la liga española te lo tienes que ver peleando por los títulos y pagándole tu parte de la ficha eso es algo que no se contempla en el Atlético de Madrid se lo dejaron claro hace ya muchas semanas a Jorge Méndez cuando se empezó a hablar de la salida no se llegó a una solución por eso tuvo que empezar a entrenar con su equipo en Los Ángeles de San Rafael pero esa idea es clara en el Atlético de Madrid ya entienden que no le van a ganar ni un solo de euro a Jao Félix pero lo que no se quiere tampoco es perder en el Atlético de Madrid ya lo que se quiere sacar es la amortización del fichaje para quitarte ese muerto de encima y sobre todo como tú bien decías que alguien le pague la ficha al portugués entienden que aquí ya ha agotado su crédito que más allá de las discrepancias no con el entrenador él tampoco ha dado ningún paso hacia adelante ni ha derribado ninguna puerta y que entienden que aquí su futuro ya no es rojiblanco cuando el aficionado del Atlético de Madrid o parte de ellos quiere mostrar su descontento con una situación suele pagarlo las placas del paseo de leyendas del Wanda Metropolitano y ha pasado lo mismo con la de Joao ¿no? Sí ha parecido así como algo rayada como haciendo una cruz he visto alguna foto pero tampoco no sé si ha habido algo más de última hora que tú me puedes decir pero vamos en cualquier caso sí a mí me parece que es una forma absolutamente ridícula de mostrar la discrepancia él ha jugado unos partidos está en el paseo que ya no se llama de las leyendas sino el paseo del centenario porque hizo más de 100 partidos con el Atlético de Madrid no pero te lo digo porque hay mucha gente que todavía no lo sabe Yago pero en esa comisión social una de las peticiones o una de las cosas que se dijo es que ese paseo de las leyendas se iba a llamar paseo de los centenarios y que luego iba a haber otra zona en el estadio donde se reconociera símbolos que a lo mejor han sido muy importantes para la institución pero sobre todo antes no se jugaban tantos partidos como ahora y a lo mejor no han llegado a los 100 en cualquier caso como te digo a mí me parece una cosa ridícula ir allí a mostrar tu discrepancia rompiendo parte de la historia del Atlético de Madrid porque Joao Félix aunque salga ya forma parte de la historia del Atlético de Madrid y esperemos que bueno que esto no se convierta en costumbre y sobre todo que no le vuelva a pasar nada ni a esa blanca ni a ninguna paseo el centenario vale pues ya me lo apunto gracias Tala abrazo un abrazo Yago hasta luego Ovalle antes de ese partido del Barça contra el Real Madrid tiene también partidos interesantes el conjunto de Xavi Sí, sí el Barça juega contra el Arsenal juega contra la Juventus el tercero es contra el Real Madrid y el último contra el Milan por lo tanto es una gira de mucho cartel que organiza Sixth Street a través de la filial de Legends y bueno y el Barça va a ir allí a recaudar mucho que son alrededor de 5 millones por partido brutos ahí tiene que gastar todo lo que tenga que invertir pero va a generar dinero el Barça con esta gira norteamericana Gracias Ovalle abrazo hasta mañana un abrazo hasta mañana Adrián Sol de Vila ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Habéis contado hoy en Radio Barcelona problemas para Bartomeu los Mossos han llegado a la conclusión de que desviaba dinero del Barça ¿no? Sí sí es un informe que hemos tenido acceso en Ser Cataluña en el Ketijugas un informe que se ha entregado desde los Mossos de Escuadra a la jueza que instruye el caso del Barça Gate que también está destapado por esta casa los Mossos consideran que Bartomeu utilizaba dinero del club de dinero de las empresas que estaban cotadas por el Barça para realizar pagos a periodistas y a empresarios cercanos concretamente Amalgama Marketing es la empresa que cita los Mossos de Escuadra que facturó 152.000 euros al Barça de los que dicen los Mossos que un 86% fueron desviados a los periodistas Marçal Lorente Albert Lezanne y Albert de la Torre y un empresario que se llama Josep Juan Martí el Barça reacción pues ha pedido judicialmente que estos pagos formen parte de la causa principal del Barça Gate que recordemos que se investiga administración desleal y corrupción entre particulares contra Bartomeu y varios ejecutivos del Barça que se investigue esto a fondo y una noticia de última hora que hemos dado esta tarde la jueza ha concluido que se alargue seis meses más la instrucción del Barça Gate para poderla terminar correctamente antes de decidir si se va a juicio o no es decir que hasta el 29 de enero habrá instrucción del Barça Gate Enhorabuena por la info contado queda un abrazo Abrazo En Sevilla han jugado pendientes de los dos equipos de la ciudad del Betis y del Sevilla porque han jugado los dos partidos amistosos Santi Ortega ¿qué tal? Muy buenas Hola Yago ¿qué tal? Ahora te pregunto por el futuro de Ceballos que está prácticamente hecho de canales digo yo de Ceballos de canales que está a punto de irse a ver ¿qué pasa con Ceballos? También ¿qué pasa con Ceballos? Esa es otra pero el Sevilla ha empatado a uno en su partido contra el Independiente del Valle ha ganado en los penaltis y peor la ha ido al Betis ¿no? que ha caído contra el Monaco Sí, ha caído el Sevilla ha ganado el trofeo Antonio Puerta después de esa tanda de penaltis empate a uno en el desarrollo del encuentro marcaron muy prontito los ecuatorianos y el Sevilla empató en el tiempo de descuento con un gol de Pedro Ortiz inmaculada tanda de penaltis de nuevo al cuarto marcó Papu Gómez y el Sevilla se lleva este trofeo la decimosegunda edición la que se vuelve a recordar la figura histórica de Antonio Puerta y en el caso del Betis sí, ha perdido también 3 a 1 en un mal partido sobre todo en la primera parte le pudieron caer algún gol se fue con empate milagros al descanso cuando mejoraba la segunda mitad sí empezaron a caer los goles 3 a 1 no está dejando buenas sensaciones en la pretemporada pero pasa a segundo plano todo esto con el tema canales de fondo Sí, porque viene el presidente del Rayados de México a llevarse a canales una oferta importante de los últimos días una cantidad 10 más 5 de variables fácilmente cumplibles para el jugador 3 años de contrato con un sueldo que casi más del doble de lo que percibe y ya es un contrato importante en el Betis y efectivamente el presidente el señor Noriega vuela hacia Sevilla para concretar lo que ya está firmado como él comenta en un documento privado Ya listos para viajar afortunadamente ¿Ya se cerró por completo el pase de Sergio Canales? No, no, no yo no diría que por completo porque hasta que no se estampen las firmas en los documentos legales queda precisamente completada la operación pero estamos arreglados de palabra tenemos la firma del documento compromiso pero lo que nos deja muy contentos es que él Sergio desde el primer momento estuvo convencido de venir afortunadamente es una baja Santi básica para el Betis tendrá que buscarle un sustituto Sí, sí, sí es un jugador de tremenda importancia en el equipo es una de las referencias sin duda del Betis de las últimas temporadas del Betis de Pellegrini sin duda así que vamos a ver cómo soluciona si es los Celsos si es otro futbolista el que aparece para esa posición estamos hablando de un tío con un montón de minutos muy integrado en el equipo y en la ciudad es decir que llama mucho la atención realmente tiene que haber mucho dinero para que Canales se marche del Betis porque aquí tiene casa vive en Sevilla comodísimamente y está muy integrado así que y se va uno de los jugadores también más llamativos y espectaculares de la liga sin duda Gracias Santi abrazo Hasta mañana En Vigo Marcial Varela ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Yago Santi ha visto confirmada su condena de cuatro años de cárcel por abuso sexual tal y como ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sí, así es El único cambio que ha habido respecto a la sentencia primera instancia es que se estima en parte el recurso del futbolista y se rebaja la indemnización a la víctima por daños morales de 50.000 a 25.000 euros Al delantero del Celta hay que decir que todavía le queda una vía que es presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y esto es a lo que se agarra también el futbolista para no restringir su contrato porque el Celta hasta que no haya una sentencia firme no puede hacer un despido procedente digamos entonces el futbolista al que todavía hay que recordar que le quedan dos años de contrato pues no quiere sentarse a negociar una rescisión de estos dos años que le quedan y el Celta que emitió un comunicado cuatro horas después de conocerse esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pues bueno ha estado unos términos ahí en que no se ha querido mojar demasiado insistiendo en que sus servicios jurídicos están estudiando en profundidad la resolución para definir el proceder del club pero lo que digo es que al no ser todavía una sentencia en firme porque queda todavía el recurso ya he dicho que lo van a presentar el Tribunal Supremo pues el club está en esa situación de no saber qué hacer de buscar una salida al futbolista que tampoco ahora por el momento ha aceptado las dos ofertas que le han presentado para que salga cedido a otro equipo como ocurrió la pasada temporada que recordemos jugó en Arabia Saudí en el Al-Shabaab veremos cómo acaba todo esto gracias Marcia abrazo un placer mañana arranca el Mundial Femenino Sintonía de ciclismo etapa que venía marcada por ese durísimo Col de la Loz de categoría especial situado a 2.300 metros de altitud bueno pues el corredor esloveno ha reconocido que no sabe lo que le ha pasado que comía pero que no le llegaba a las piernas ha sufrido un auténtico calvario ha tenido el apoyo de Mar Soler pero como decimos ha dicho prácticamente adiós a las opciones de conseguir la victoria al igual que Carlos Rodríguez se ha complicado mucho la posibilidad de entrar en el podio se ha dejado también más de un minutito con Adam Yates que es tercero que tiene 1.16 de renta y además Simon Yates está al acecho a 18 segundos por lo tanto cuarto de momento el ciclista granadino Inigo Marquinez ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas Iago Como solemos decir si no pasa nada raro tour para Vingegaard y veremos a ver Carlos Rodríguez las opciones que tiene de aquí al final del tour de alcanzar la tercera posición pero la cosa también está complicada Sí, a ver por partes lo de Vingegaard una solución tiene para Pogacar y es tirarle por un barranco cuando vayan bajando un puerto porque si no no tiene ninguna opción Sí, es así y yo creo que lo de Carlos también está muy complicado no solo lograr el tercer puesto sino incluso mantener el cuarto porque como decía Borja ahora Simon el hermano mayor viene por detrás con mejores piernas en mejor estado de forma y creo que le puede quitar ese puesto a mí me ha dado pena ver a Pogacar sufriendo de esa manera ya le hemos visto perder en otras ocasiones tiempo sufrir llegar algo más descolgado pero dirigiéndose por el pinganillo al director diciéndole estoy muerto y sufrir tanto la verdad es que a mí me da pena porque es un auténtico campeón ha echado el resto ha sufrido hasta el final pero esto es lo que hay esto es ciclismo y el ciclismo y el tour sobre todo no perdona a nadie Mañana decimoctava etapa lo contaremos gracias Borja Inigo abrazo a los dos Hasta luego hasta mañana Héctor González muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Iago Pues en el Valencia Rubén Baraja está tomando decisiones sobre jugadores importantes de cara al resto de la pretemporada el otro día contra el Nottingham Forest ya llegó fuera de la convocatoria a Cavani Marcos André y Castillejo y nos cuenta Chimo Masmano que Rasic Chomert y ojo a Yunus Musa también podrían quedarse en tierra de camino a la gira de pretemporada en los mundiales de natación de Fukuoka en Japón han vuelto a llegar hoy buenas noticias en la sincronizada en la natación artística tercera medalla de oro hoy ha sido Denis González barcelonés de 19 años en la disciplina de rutina libre ¡Le he conseguido! Pues he luchado mucho por este momento la verdad he cambiado un montón de cosas de la semifinal a la final he sido súper arriesgado pero al final lo he conseguido y muchísimas gracias a todos los que me habéis apoyado y todo sexta medalla para España en seis pruebas disputadas tres de ellas de oro así que que siga la racha hoy ha llegado la de Denis González y por último en golf desde mañana edición 151 del British Open en Hoylec en Liverpool tenemos a ocho españoles lidera la armada la representación española John Ram que busca el tercer mayor de su carrera el segundo en este 2023 después de conseguir a Augusta un British Open que se nos ha resistido desde que lo consiguiera tres veces Eberiano Ballesteros en los años 80 gracias Héctor nos vamos mañana volvemos horario habitual en este verano desde las once y media hasta la una de la madrugada ya está Mara por aquí así que os quedáis con el faro hasta mañana adiós Cadena Ser La Radio La Radio La Radio La Radio La Radio